Juntos obtendremos la victoria. Ahora encontraré a todos los demás. Aún no estamos acabados, no si quedo yo. Ahora lo sabes. Solo quedo yo. Puedo hacerlo. Estoy bien. Aprovecha para practicar. Nos desplegaremos pronto. ¡Me estoy jugando! ¡Adiós, saco fuego! Soldado enemigo acercándose. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. ¡Saltado en cinco segundos! ¡Salto en cinco segundos! Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos. Mata y acelera su regreso. Marca un punto de descenso para tu pelotón. Tú lo que harás. Enemigo entrando en el área. Terra de calidad. Hora de la venganza. Estás redesplegándote. Hora de la venganza. Estás redesplegándote. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Estación de suministros enemiga en camino. Volviste a tu posición. Ve con todo. UAV de respuesta hostil lanzado. Enemigo entrando en el área. UAV de respuesta hostil lanzado. El gas se está aproximando. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!